El traquetear del tren en mi memoria, el tren de Pichilemo, ah, que recuerdos, quiero volver a Pichilemo, una mañana de sol radiante, del mes de enero, bajar al mar, mirar el cielo, porque en el parque, baja el recuerdo de mis abuelos. Bueno, eso es lo poco y nada que queda del tendido de Pichilemo a Peralillo, que fue retirado, fue vendido por la empresa de ferrocarriles a una empresa boliviana hace ya algunos años atrás. Y después de mucho pelear, logramos adquirir estos durmientes y estas torrieles para dar un poco, dejar un testimonio de lo que era nuestro tendido ferroviario, que hoy día ya no existe y los primeros viajes los recuerdan las locomotoras a carbón. Y una particularidad que siempre he recordado era que al ingreso de los túneles se recibía la orden perentoria de bajar las ventanas. Y era por dos motivos, uno que no ingresara el humo de las locomotoras hacia el interior de los vagones y otro que si no se cerraba la ventana, uno como niño tendía a mirar que lo que sucedía sacaba la cabeza y entraban los carboncillos. Todos tuvimos esa experiencia de sacar la cabeza y recibir un carbón incandescente pequeñito en nuestro ojo. Entonces era muy terrible esa sensación de sentir ese ardor, el ojo y le decían por porfiado te pasó. La experiencia de haber viajado en el tren que llegaba a Pichilemo, eso yo lo tengo muy marcado. Sí recuerdo que viajé desde San Fernando a Pichilemo y desde Santiago a San Fernando a Pichilemo. Está la historia de Pichilemo, hay fotografías de las personas que crearon nuestro balneario, personajes relevantes que tuvieron que ver con la historia de Pichilemo. Parte del tren, familias connotadas que vacacionaron acá durante muchos años, que aún allá están bastante avanzadas en edad, pero igual quedan. También hay un tema relacionado con la estación La Reina Alcalde, con algunos elementos muy básicos, muy simples, que quedaron producto del abandono. Muchos recuerdos tenemos, nosotros de acá de Ciruelo teníamos que viajar a La Reina Alcalde a tomar el tren y nuestra señal era la quebrada onda. Si nosotros no íbamos en ese punto, al pito de salir al tren de Pichilemo, el tren estaba perdido y mejor era devolverse, porque ni a galope de caballos se alcanzaba a llegar a la estación. Entonces si el tren uno iba a tomar el tren y lo alcanzaba el pito antes de bajar la quebrada onda, era mejor devolverse y ya se perdía el tren. No había caso, porque un caballo todo lo hacía, el tren le ganaba a llegar a la reina. Y esta estación, el tren, tiene directa relación con los temas que a mí me interesan, con el patrimonio, con lo que tiene Pichilemo en general. Y este espacio se dio la oportunidad de poder crear un centro cultural, un espacio cultural, porque se me dio la oportunidad, o yo me la di en realidad, de hacerme cargo de un lugar que por muchos años estuvo abandonado. Todo lo que ustedes ven, que tiene que ver con patrimonio material del tren y de otras cosas de Pichilemo, es un esfuerzo netamente personal, porque aquí no hay proyectos de por medio, no hay proyectos gubernamentales, no hay fondos externos, sino que solamente son esfuerzos personales de todo punto de vista. Primero que todo, los elementos que se usaron como la caja fuerte, que es un objeto tremendamente importante, que es la caja fuerte que funcionó en esta estación de trenes, que esté aquí, y lo otro gran misterio que no sabemos que tiene, no sabemos qué es lo que guarda el staff, que es un objeto muy valioso desde el punto de vista del ferrocarril, de la historia del ferrocarril, que es de origen inglés, y también este funcionó aquí en Pichilemo, que era un sistema de comunicación, ¿no es cierto?, eléctrico, que hacía que existiera conexión entre una estación y la otra. El tren nos permitía cierta movilidad, y a la hora de almuerzo toda la gente sacaba de arriba sus canastitos y empezaba a preparar el almuerzo, ensaladas de tomate, pollos cocidos, huevos, y uno habitualmente iba a asomarse al asiento del lado, por, como decimos, en términos vulgares, acupuchar, y en vez de recibir un reto o alguna cosa, una mala cara, lo que hacía la señora era que partían un tuto de pollo y se lo daban a uno. Entonces, era una generosidad extrema, y se compartía de otra manera, cosas que serían pensadas, ahora uno ve que un niño se está comiendo una bolsa de papita o de ramita y no quiere convidarle a nadie. Entonces, esa costumbre desapareció porque, bueno, después era casi impracticable hacerlo en el tren y era mal visto, ya después lo hacía la gente solamente como de segunda y tercera categoría, y después terminó la pura gente de tercera haciendo eso y alguno, y después ya era vergüenza nacional, porque no se permitía o era mal visto prepararse un almuerzo en un viaje, y los comienzos se hacían y todos lo disfrutábamos, pero después esa costumbre se radica en no sé por qué razón. Era muy grato eso, sentir ese olor a huevos, a pollo cocido, pan amasado, y todos los menjusques que llevaban las personas. Acá lamentablemente se perdió y no quedó nada de nada. Está la tornamesa, estos días la vi, en alguna instancia intenté restaurarla, pero hay personas que quieren que permanezca enterrada bajo tierra. Yo no sé cuál es el motivo. Para mí es un tema permanente, es una conversación permanente con los que puedo y con los que me tratan de entender. Es una preocupación permanente de darme cuenta de que independiente del color político, de las autoridades que han pasado por la historia de Pichilemu, estoy hablando desde hace muchos años, que exista un desinterés profundo sobre el tema de la cultura local. No existe un departamento de cultura en la municipalidad y patrimonio, que es muy importante, y me encantaría que existiese, pero que la cultura no solamente se viera como que es centro cultural, Agustín Rojedo, el que se encuentra al lado del Parque Ross. La cultura es todo, desde el señor que vende empanada en la calle hasta el que pinta una tremenda obra de arte carísima en el centro cultural. Es todo. Entonces aquí hay una relación en la actualidad donde la cultura se relaciona a un espacio, que es el centro cultural, donde es espacio de algunos, no de todos. Y eso es preocupante. Es preocupante porque todos estos espacios culturales, si vieron que yo esté en este, nos pertenecen a todos. Entonces esto es una red, una red de apoyo, una red de conexión entre uno y otro y trabajar en forma conjunta para que existan espacios culturales para las futuras generaciones, que a mí ese es un tema que me preocupa como persona y como gestora cultural. Bueno, porque todas las cosas en la vida tienen de dulce y de agravio. Yo me imaginaba desde la estación hasta el Puente Negro y haber dejado una locomotora y un par de carros para haber reconstruido ese sistema de transporte y haberlo tenido como un hito turístico. Recuerdo que en mi niñez lejana tenía un tren que a mí, a Pichilemu, pertenecía. Era mío, mi sueño en todos los veranos para viajar a Pichilemu con mis hermanos. ¡Qué alegría en la estación al empezar el día! Buscar asientos peleándolos con hombría, preparando el desayuno con huevos cocidos, se empezaba a comer en el tren aún detenido. Era el tren de Santiago a Pichilemu, lo más admirado de mi infantil alegría. Como todo se pierde en esta triste vida, también el tren desapareció un día.